Y un total de 50 toneladas de productos agropecuarios traídos desde el Valle del Mantaro a bordo del Tren Papa fueron ofertados directamente al público consumidor en diferentes puntos de Lima, como Chaclacayo, Atevitarte y en las ferias populares de Breña, Rimac y Pachacamac. Director Ejecutivo de Agro Rural, Rodolfo Beltrán Bravo, informó que las 50 toneladas ofrecidas forman parte de las mil que este año se trasladarán a Lima, utilizando este sistema de transporte masivo. Señaló que el Ministerio de Agricultura y el Ferrocarril Central Andino hicieron posible esta venta directa denominada del Tren Papa a la Olla, a precios de Chacra y sin intermediarios, por el cual se beneficiaron tanto los pequeños productores como las amas de casa.